Hola, bienvenidos y bienvenidas a una sesión de aprendizaje. Les saluda la profesora Mirna Suyapa Aguilar. Es un gusto para mí dirigirme a ustedes y compartir una sesión más de aprendizaje. Confiando en que se encuentre en bien de salud y tomando en cuenta todas las medidas necesarias para la conservación de la salud suya y el resto de la familia. En esta sesión trataremos el tema rapidez y corrección de la lectura. Tenemos algunos conocimientos que entiende por lectura. La lectura es un proceso de captación, comprensión e interpretación de cualquier material escrito. ¿Cuáles son las técnicas de lectura que sirven para adoptar la manera de leer al objetivo que persigue el lector? Las dos técnicas a leer son maxificación de la velocidad y maxificación de comprensión del texto. Continuemos. ¿Qué entiende por corrección de la lectura? En cuanto el lector logra su finalidad utilizando técnicas y recursos convenientes según el texto seleccionado y el objetivo que pretende lograr. Bien, continuemos. Todos. ¿Quiénes de ustedes han hecho alguna lectura? Todos, ¿verdad? Han tenido que leer para llegar a este grado. Muy bien. ¿Qué nos permite la práctica de la lectura? Nos permite mejorar la lectura en cuanto a comprensión, rapidez en la misma. ¿Qué tipo de lectura ha realizado usted? Ajá. La lectura silenciosa y la lectura en voz alta. Muy bien. En esta sección de aprendizaje estaremos aprendiendo cómo aprovechar mejor los beneficios de la lectura. Bien. Contestemos la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la rapidez en la lectura? La velocidad lectora se refiere a la cantidad de palabras que se consigue leer por minuto durante una lectura natural. La velocidad en la lectura normal depende de los fines y su unidad de medida se expresa en palabras por minuto ppm. Observemos el siguiente cuadro. De 350 o más palabras, velocidad muy buena. De 350 a 300 es baja. De 300 a 250 normal. De 250 a 200 es baja y menos de 200 palabras la lectura es muy baja. Leamos el siguiente texto. ¿Qué es la educación en valores? Los valores humanos son aquellos aspectos positivos que nos permiten convivir con otras personas de un modo justo con el fin de alcanzar un beneficio global como sociedad. No los comprendemos como un rasgo únicamente individual, sino todo lo contrario. Un valor resulta tan útil y beneficioso para nosotros como para el resto de nuestros semejantes y existe en cualquier sociedad sin importar el país, la cultura o la religión. En otras palabras, son aquellos aspectos de nuestra educación que consideramos buenos y honestos para nosotros y los que nos rodean, como la empatía, el respeto, la solidaridad y el optimismo. Del mismo modo, las características propias de estos valores y su importancia pueden variar dependiendo, cuaderno, lápiz del contexto, pero todos comparten cuatro puntos claves. Su importancia varía en la vida de la persona a lo largo de la misma, pueden cambiar según la experiencia, mantienen una jerarquía. Hay personas que consideran que el respeto está por encima de la generosidad y viceversa, y suponen una satisfacción al practicarlos y vivir conforme a nuestras creencias. Muy bien, vamos a leer para aprender. Leer aumenta la capacidad de concentración, favorece las condiciones neurales para que nuestro cerebro goce de buena salud, mantengámoslo activo. Esto solo se logra con la lectura constante. Vamos a leer el texto de nuevo. Ahora, llevando el tiempo máximo, debes tardar un minuto, procurando comprender lo que lees. Hacer énfasis en que, como ya lo habías leído, su cerebro es capaz de reconocer las palabras y leer con mayor exactitud y fluidez. Bien, seguimos aprendiendo sobre lo que es la lectura y contestamos la siguiente pregunta. La corrección ortotipográfica consiste en eliminar erratas, corregir errores de ortografía o gramática, revisar concordancia, normalizar la escritura según normas establecidas o manuales de estilo, unificar criterios, lograr la uniformidad tipográfica en cuanto a cursiva, negritas y comillas. Después de este estudio sobre la lectura, concluimos que la rapidez en la lectura se logra establecer, sobre todo desarrollando esa actividad física y psíquica que es leer. Los ojos se ubican en el texto en breves paradas que abarcan un cierto número de palabras. Recordemos también que, para lograr la rapidez de la lectura, aplicar correctamente las técnicas de lectura diagonal y escaneo. Es una actividad que se hace a través de la lectura, se hace una visión general del contenido y la otra lectura más repasada, atenta y concentrada. Para reforzar lo aprendido, desarrolle la siguiente tarea. Con ayuda de sus padres, mida sus palabras por minuto, PPM, en un texto de su elección. Gracias por su atención. Recuerda, los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.